Música En Belén ha nacido un niño con tres pecas en la nariz Las campanas se desviernan, todo el mundo está feliz Tralala, qué felicidad, reír y cantar para Navidad Tralala, qué felicidad, reír y cantar para Navidad Su mamá, la Virgen María, se pasea por el jardín Con mantilla de rocío y corona de jazmín Tralala, qué felicidad, reír y cantar para Navidad Tralala, qué felicidad, reír y cantar para Navidad Música San José en la carpintería toca el bombo y el tamborín Tiene borba de vino junto y bigote de acerrín Tralala, qué felicidad, reír y cantar para Navidad Tralala, qué felicidad, reír y cantar para Navidad Una burra, una burra con tres burritos de visita llegó hasta allí Y una vaca con cencerro que hace tim, 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 tim Tralala, qué felicidad, reír y cantar para Navidad Tralala, qué felicidad, reír y cantar para Navidad Tralala, qué felicidad, reír y cantar para Navidad Tralala, qué felicidad, reír y cantar para Navidad